Seguimos con la candidata Yadira Cota Lugo. ¿Por qué les pediría a los guaymenses que voten por Yadira Cota este 6 de junio? Nosotros, como independientes, vamos con un equipo de ciudadanos cansados de ver la mediocridad del oficio político, donde nos someten a vivir con deficiencias en todos los ámbitos municipales. Debemos incidir en nuestro sistema para desintoxicar el oficio político y de esta manera ofrecer a las nuevas generaciones mejores oportunidades de desarrollo integral. Tenemos que agarrar valor y a los mejores guaymenses para cambiar el rumbo de este guaymas de nuestro municipio. No podemos seguir permitiendo que las mismas caras con diferentes camisetas nos digan que son ciudadanos, nos digan por quién votar y cómo votar. Nada de 4 de 4, nada de carro completo. Vamos a razonar porque tenemos esa capacidad y muchas más. Y este 6 de junio, Yadira Cota es la diferencia.